Salvadedos, bisagra interior. El salvadedos de Baby Dan se monta en uno de los laterales de la puerta y evita que la puerta se cierre de golpe y el consecutivo riesgo de pillarse los dedos. El salvadedos tiene un diseño práctico que permite colgarlo en la manija de la puerta cuando no se usa.